Esto es un viejo cuento, una historia precibida, una historia real Sobre toda esa gentuza que dedica su vida solo en trabajar Tengo que pagar el piso y también el colegio del chaval Tengo que tener mi coche, todo muy perfecto, todo maqueado Y una cosa te digo amigo, de esta vez no la puedes quitar Tu cerebro se coñó, tu cabeza puede llegar a estallar, explotar Nacido, falta abajo, duermo como cago y me largo Mi espalda reventada, con cuatro duros que no dan a nada Nacido, falta abajo, duermo como cago y me largo Mi espalda reventada, con cuatro duros que no dan a nada En una vida o en otra alcanzarás tu venganza fatal Matarás a los que siempre te obligan sin más una ruta banal Ahora vives como un perro, no sabes a dónde ir Tu vida fue un fracaso por no haberme echado lo que puede venir Nacido, falta abajo, duermo como cago y me largo Mi espalda reventada, con cuatro duros que no dan a nada Nacido, falta abajo, duermo como cago y me largo Mi espalda reventada, con cuatro duros que no dan a nada Nacido, falta abajo, duermo como cago y me largo Mi espalda reventada, con cuatro duros que no dan a nada